de la pelota hay que hablar porque claro se habla del soborno del doping de los líos del fútbol no no también nosotros vamos a tocar el tema fútbol ya lo hemos dicho también Enzo hoy sería lindo lo salvaste al pelado no 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 era y dale y dale pero no no era tan así salvamos una situación digo de seguridad para el equipo creo que más más que eso nada porque ahora todo el mundo Belgrano si le ganaron pero Belgrano nos complicó ya varias veces y ayer fue un partido bastante tranquilo mucho más de lo que pensaba tres embocaste impresionante pelota parada si se me mueve se me complica eso bueno porque la gente a veces viste que dice el penal es una lotería que sentís en el segundo penal porque el primer penal siempre se patea bien o no y Capra también para vos también va que sientes porque la gente dice no es una lotería es fácil es más difícil el primero creo yo porque el segundo uno ya tiene un poco más de confianza aparte ayer era el tercer gol digo no influía mucho en el resultado pero creo que el jugador tiene mucho más que perder que el arquero porque es casi obvio o casi lógico que el jugador haga el gol el arquero tiene todo para ganar si ataja muchas veces termina siendo la figura ¿qué sentís antes de ir a partir de un penal Capra? ¿qué se siente? te digo porque para mí no es una lotería hay que saber pegar hay que saber hacerlo hay que tener hay que tener el coraje para ir a partir de un penal como dice Enzo cuando va a ser a cero no cuatro a cero ¿qué sentís? yo le pego porque estoy tranquilo y confiado primero después es una responsabilidad a partir de un penal es como un desafío digamos pero yo lo tomo con mucha tranquilidad me tengo confianza si no no lo patearía porque si no desjudicaría al equipo el mono hablaba de lo ingrato que es el trabajo del arquero es como el locutor el locutor se equivocan la radio se nota se equivocan los demás zafa porque ayer salvaste ¿cuántos goles salvó el mono ayer? cuatro goles cuatro seis ocho pero te comiste el gol de guerra si yo hablaba de lo ingrato porque bueno es así una buena tarde yo creo que tomé la decisión equivocada el jugador de fútbol tiene que tomar decisiones en muy poco tiempo y tal vez un poquito por el pique de la pelota que en vez de salir quedó y se elevó mi salida no fue la adecuada creo que hubiera solucionado mucho más las cosas si me quedaba en el arco pero bueno es una cuestión así como muchas veces tapé pelota por decidirme y salir a veces cuando el arquero se equivoca se aplaude la sinceridad acá uno los pibes de San Lorenzo los pibes de San Lorenzo en los papeles eran en fin no digo fáciles pero un rival que no ofrecía mucho compromiso pero casi casi en los papeles yo digo que en un partido de primera división no creo en los jugadores suplentes por ahí no son tan conocidos pero ayer demostraron que que pueden jugar muy bien jugaron por ahí con menos mucha menos responsabilidad porque si perdía como pasó perdieron y se fueron aplaudidos en una primera división con los jugadores que juegan siempre no pasa lo que pasa es que jugaron bien nosotros nos complicaron muchísimo sabíamos que no es eso un poco no tiene la responsabilidad del equipo profesional que normalmente juega y eso ayuda mucho en el juego o sea que con el paso de los años la profesión los hace más sometidos a algunas estructuras a ustedes hay algo que es importante Julio porque lo que le está pasando a Capia le pasó al Turo también en lo que le está pasando que Vélez tuvo que jugar también muchos partidos con el equipo Sí, aparte nos tocó por ejemplo cuando estábamos jugando sin copas sin nada que nos tocó expulsados o suspendidos entraron muchos chicos y creo que nos desentonaron es más se hablaba mucho de ese tema que Vélez tiene muy buenos jugadores muy buenos chicos de las inferiores y que cuando le tocó jugar lo hicieron de la mejor manera Pero dejame volver a ese tema el paso de los años el crecimiento de la responsabilidad ¿les quita no sé la magia la alegría la inventiva? No yo creo que uno asimila esa responsabilidad uno a través de los años se va curtiendo de muchas cosas y muchas veces todos hemos sido pibes hemos debutado hemos tenido primeros partidos es como que estamos ajeno de todas esas cosas que después uno se va entrando en los años y la vas conociendo y ayer creo que a los pibes de San Lorenzo se les vendió una muy buena oportunidad de darse a conocer ante un equipo con mucho potencial y creo que hicieron un muy buen papel Hay algo que siempre se ha estudiado ¿no? ¿qué es mejor en un equipo? ¿tener un hombre con responsabilidad o no? muchas veces hay gente que antes de los partidos tiene el temor a perder y otros que juegan ganan piores le importa nada allá va entonces uno dice como técnico ¿qué es mejor? ¿tener a este tipo que se me asusta a los 10, 15 primeros minutos o tener aquel que es indiferente a un resultado y juegan viste que piensan en otras cosas entonces a veces no sabés que es lo bueno volvemos al tema de los penales que hay que ser responsables para patearlo ¿no? ¿quién patea en Vélez? en Vélez está pateando Trota ¿a vos no te deja patear? no, yo erré con en la Copa Libertadores el último penal contra Juniors y bueno después por suerte erraron y atajó Chilaver y pudimos pasar la fase a la final ¿no? pero como decía un poco Rubén que uno va tranquilo yo no tomé ni carrera ese día era el último penal y habían faltaba patear el jugador de Junior después y yo fui muy tranquilo seguro de que iba a entrar a la pelota y cuando cuando el arquero agarra la pelota me quería morir no no sabía qué hacer y es muy difícil ¿y era el último? era el último no teníamos revancha le tocaba a Valderrama le tocaba a Valderrama y atajó Chilaver y bueno es difícil porque uno va confiado va con como dijo Rubén también y Enzo que uno va con con toda la la seguridad de que que le va a hacer un bien al equipo ¿no? porque si no ¿y después vos no quisiste volver a patear? no, sí, sí lo cambié se dio un caso una vez con Buruchaga en un campeonato del mundo me tocó sacar un jugador porque me dijo dije lo puse en la lista de cinco en unos partidos amistosos copa y me dijo no, no yo no pateo yo no no tiro ¿se puede saber quién? no, no ya pasó no tiro y fue no, no porque es un nombre ya sabe después me tocó él sí debe saber claro pero nosotros no contra contra Yugoslavia hicimos una lista y él no estaba porque en el alargue había tenido una pequeña contractura y en la lista no estaba y vino y me dijo no, no Carlos yo pateo igual yo pateo que es muy difícil el jugar cuando se puede alejar no me digas el que dice el hombre pero en ciertos casos creo que también puede ser un acto de grandeza el no sentirse para patear un penal y decir no, mire prefiero pero yo digo que cualquier jugador cuando hay cinco penales ¿por dónde tiene que saber pegarle? a uno ¿en el caso de ese un acto de grandeza o sea, chico? para mí yo al jugador que no patea penales le tengo miedo yo le tengo miedo muchas veces le tiene miedo perdón, para patearlo sí, sí no, no, no puede ser un jugador bárbaro pero tiene que tener pasa como dice Enzo se da a los dos o sea, por ahí el jugador que pueda llegar a tener miedo y el otro que en el momento del penal de la infracción por ahí tiene un problemita o no viene el que no le confesa al técnico el miedo no es peor para el equipo el que no le confesa el miedo al técnico ¿no es peor para el equipo? sí, según el jugador pero hay que acostumbrarlo a todos a que tengan fe yo estoy escuchando por ahí leyendo que Bianchi dice que va a seguir pateando Trota y que Brindisi dice va a seguir pateando Capria y tienen que seguir tienen que insistir no puede decir ahora no ahora basta ahí también está la honestidad de una de decir estoy preparado para pegar claro o amigo Remé no pateó mal maestro tercera vez que trato de decirlo ganó Independiente aplauda muy bien ahora pará ¿sabés lo que me dijo uno de la tribuna? sí ganaron porque los apretaron por eso ganamos sí ¿los apretaron? no pasó o sea hubo entre comillas una apretada hacia un jugador Javier Mazón y esto fue hizo el gol contra Banfield hizo el gol sí fue una casualidad no hizo el gol Javier porque en la semana lo apretaron fue un hecho perdón inusual o sea nunca Independiente ocurrió esto y bueno ese día aparentemente un muchacho que no estaba no estaba muy bien le fue a pedir una camiseta una pequeña discusión y según Javier el segundo preparador físico estaría armado esto salieron dos cosas publicadas una decía que era un muchacho que no estaba bien de la cabeza que era medio lelo y otro decía que vino de caño eso es lo que se dijo no se vio hay que aclararlo o sea charló con él le pidió una camiseta hubo una discusión por suerte no pasó a mayores porque en el club hay un colegio primario y podía haber ocurrido algo más desgraciado esto lo hablamos con los dirigentes pedimos un poco más de seguridad y bueno ahora nos ofrecieron todas las garantías y bueno seguiremos yendo al entrenamiento los aprietan ustedes disculpame más que una apretada creo que fue un aislado fue un tema de la camiseta sí fue por eso te digo o sea no generalizamos el tema porque vuelvo a repetir no ocurrió nunca y esto fue fue bien aislado o sea el muchacho le fue a pedir una camiseta no de buena manera se pusieron a conversar y aparentemente la manera como la pidió no fue la mejor y se armó una pequeña discusión lo sí lo desgraciado que aparentemente estaba armado y era gente conocida por lo menos usted viste que uno se plantea no al menos yo personalmente no lo conocía y así hablando entre los muchachos no era muy conocido ¿a ustedes les preocupa esto? sí por supuesto yo creo Julio porque esto es un problema no solo del fútbol es un problema de la sociedad estamos inmersos en una sociedad violenta en una sociedad con muchos miedos con muchas inseguridades y creo que lo que le pasó a Amazoni le puede pasar a cualquiera o le pasó en algún momento y es un tema preocupante pero yo digo que es un tema de educación de formación es un tema en el cual yo creo que hay que hacer base desde la educación primaria hacia adelante porque no no estamos hablando de hechos violentos aislados siempre suceden y sucedieron y esto viene de hace mucho tiempo atrás ahora sucede habitualmente en los entrenamientos más que que en otras circunstancias ¿no? no, personalmente no aparte creo que el fútbol también facilita mucho estas cosas ¿por qué? estadio lleno o 50 mil personas entonces como que aquel que está propenso a buscar la violencia como que tiene más posibilidad ¿no? pero como dice como decía el mono creo que es una realidad de nuestra sociedad lo que le pasó a Amazon y por ahí le pasa mañana a 100 metros de tu casa y después Enzo que uno como vive el fútbol ¿no? aquí en nuestro país se facilita más por ahí este tipo de hechos la gente vive el fútbol como lo vivimos todos ¿me permite que le pregunte a alguien si lo han apretado alguna vez? Diego Armando Maradona por favor ¿qué dice maestro? perdóneme quedó petizo porque todos levantamos la silla tiene una palabra y justo a mí en esta silla está imposible ya acaba ya acaba después hacemos después de Dios vos Diego muchas gracias este es familiar bueno contentísimo de poder estar con todos ustedes de verdad pero no lo digo de verse porque fue una una sorpresa grata este programa yo lo comenté con Carlos lo comenté con el mono que entregamos todos los días y es una buena oportunidad que tenemos los jugadores para para decir la nuestra y la verdad los felicito por la por la idea estamos hablando de un montón de cosas empezamos con la pelota y terminamos con la apretada ¿te apretaron alguna vez hinchas? con este físico me puede apretar cualquiera pero no no yo tuve suerte pero si lo viví con compañeros y yo creo que esto existe existe en el fútbol pero hay que denunciar o sea ya no no va más la historia esta de que no no se no se tiene que denunciar o a los barra brava no yo creo que estamos viviendo otro otro momento del fútbol donde hay responsabilidades de todos entonces hay que desenmascararlo ya no va más el dirigente que protegía al barra brava no no existe más o sea el dirigente que tiene que ser claro no existe o no debe existir no debe existir no debe existir nos quedamos ¿hasta qué hora maestro? hasta las 2 hasta las 2 o qué sé enseguida volvemos es así ¿cómo estás? ah 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 ¡Gracias! 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 El gráfico dentro de... Imperdible te corta las piernas ¿Eh? Imperdible te corta las piernas ¿Quién escribe Imperdible? Imperdible Me gustaría saber el nombre Imperdible, mirá, hablando de Imperdible Dice ¿Qué coqueto Navarro Montoya? ¡Ay Dios! ¿Lo tenía haciéndose una cirugía? Se vino, se vino Créase o no Al mono lo picó una vista Ahí está A la altura del cuero cabelludo Un pequeño techo vinílico que le favorece la imagen Ahora yo le puedo preguntar algo Si fuera esto de verdad ¿Usted piensa que yo me dejaría así? Me cubro todo Claro O sea que estoy me cubro todo Seguro Pero está hablando en serio Te iban a salir unos pesitos No, no salí cabal No salí cabal Me iba a salir unos pesitos Estas son una de las tantas cosas que le hacen mal al fútbol Y yo sinceramente creo que una revista como el gráfico No debe tener este tipo de sexy De chusmería El que se asustó fue Marcelo Daniel Gallardo Parecía que venía un muñequito en camino Los días pasaban y no había novedades Hasta que el volante respiró tranquilo Su novia le avisó que todo era una falsa alarma No hubiera sido oportuno ser padre en este momento Lo contó un aliviado Gallardo a su círculo Es una falta de respeto Eso no entiendo porque ¿Qué pasa? El gráfico no vendía antes No vende ahora Yo creo que el tema del gráfico Al menos no soy tan viejo Pero yo desde que lo conozco Es el fútbol El Boca, River, Independiente Y todos los equipos de fútbol argentino La selección Pero no Tengo una más Yo creo que lo que dijo Diego El chisme está de moda Claro, ¿sabes lo que pasa? Que la editorial también tiene teleclic Entonces directamente que pongan Grafi teleclic Claudio Paul Canizia está acostumbrado a vivir muy bien Y su amantísima esposa Mariana Massa Todavía le extrañan los comerciantes de Miami Yo creo, Julio, que hace mal en estas cosas Yo creo que hace mal Porque a mí como compañero de Cani me pone muy mal Y como jugador de fútbol Pero, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, aunque nos haga mal Creo que tenemos que desmascarar a esta gente también O sea, creo que hay periodismo de fútbol Y hay periodismo que no sabe hacer su trabajo Y tiene que ocuparse de estas cosas Pero tiene que firmar y listo Claro, pero no la firma ¿Quién es ese gran problema? ¿Quién es ese gran problema? Claro, aquí es imperdible ¿Lo termino de leer? No, no vale la pena No vale la pena Tengo una acá que dice Lugar, escuela de fútbol Carlos Bilardo Sede, Club Comunicaciones Maestro, titular de la cátedra Alumnos, chicos de 8 a 10 años Le voy a poner un video para que aprendan Al rato, algunos pibes se dormían Otros hacían pucherito con la cara Y no era para menos El maestro había puesto el video de Suecia 0, Finlandia 0 Mirá sucia que le cambió después Y hay No, después le mandé una nota Y hay una carta Carta de documento Carta de documento Yo cada uno de estas hago la carta de documento ¿Se la mandó? Sí, y si no Pero no hay argumentos legales para pelear contra esto, Carlos Bueno, ellos saben muy bien lo que hacen Pero no lo está firmado No, pero si alguien se tiene que hacer responsable Yo creo que esto es bueno hablarlo ¿Y con respecto a Diego? A ver Una tapa del gráfico No se imagina lo que decimos de Maradona Espera que está Proyecto Sí ¿Está Proyecto? Aldo Proyecto, ¿dónde está? Respeto muchachos, respeto No sé si es para esta cámara o para la de atrás o para vos Maradona en tapa, no de futbolista Y dice No se imagina lo que decimos de Maradona Bueno, yo tengo un... Vivimos el fallo en Milán Hicimos una encuesta mundial Le contamos cómo está hoy Opinamos a fondo Después hay otra tapa De... El gráfico Dice Maradona, informe único en el mundo Lo entregó una joven mujer policía Encontraron 115 gramos de cocaína Solo pedía por su esposa desesperado Patéticos diálogos con la policía Son bárbaros Son bárbaros para hacer telenovela Porque tenía que haber puesto a Andrea del Boca al lado mío No, yo tengo un juicio Con esto yo tengo un juicio Por muchísimo dinero que se lo gano seguro De taquito Vamos por pato ¿Me dejan...? Bueno, no, por pato Porque mirá, está el tema imperdible Que para mí es delicado, ¿no? Bueno Es decir, ¿cómo se maneja? Usted, eso es, el director El jefe, el capo ¿Quién es que... Yo acabo de escuchar Creo que en totalidad lo que han dicho Bueno, en alguna parte me pudo haber perdido Porque no se oía bien ahí detrás Pero en general Se han seleccionado naturalmente Cuatro o cinco Debe haber muchos más Seleccionaron poco, les aclaro Así que les agradezco Podían haber encontrado muchos más Y peores Y a lo mejor peores No lo sé Claro, pero... No lo puedo precisar ahora Pero sobre todo En algunos casos De todos los que he escuchado hoy Por empezar Como director editorial del gráfico Me hago responsable absolutamente De todo lo que se publica Muy bien Y la responsabilidad no es de una persona Sino de mí Exclusivamente No de ninguna otra persona Pero acá no me he venido a inmolar Ni siquiera Es nada más que cumplir con mi obligación Virardo se hace responsable de Boca Me imagino De la conducción técnica En fin, cada uno en lo suyo Se deberá ser responsable Pero De lo que han leído hoy Porque si vamos a hacer la historia Si lo sale, hable En fin Se van a pasar toda la noche Puede ser divertido o no No, lo de Gallardo me parece un espanto Lo de Gallardo me parece realmente un espanto ¿Y por qué es este, perdón Ese responsable Y en cambio En cambio lo tuyo Me hago responsable Porque soy el responsable editorial de la revista Soy el responsable editorial de la revista Digamos Virardo no va a ser responsable De que Maradona sea de rengol Pero si de la posición que ocupa en la cancha Correcto Es decir, se debe suponer Que yo leo todo Si no lo leo es un error mío Correcto De manera por eso lo asumo Ahora hace falta este imperdible En el gráfico El público lo pide Es la sección más exitosa Que tiene la revista Todos los medios importantes del mundo Tienen una sección picante Que es desagradable para los protagonistas Mucho más desagradable para nosotros Porque para mí No es mucho Por ejemplo es mentira ¿Qué pasa? Pero Mira, el caso Si es mentira Hay un reclamo para hacer Que es primero reclamarlo ¿No es cierto? Por la vía que vos decías Recién Carlos Bueno La carta de documento La otra vía Es la vía que utilizó Diego Que es la vía legal En un caso me parece Mucho más importante Que estas pequeñas cosas Que excepto la de Gallardo Excepto la de Gallardo Porque aún Fijate vos lo que podrían decir de mí No quiero hacer un chiste Pero en fin Quincho por quincho ¿No es cierto? Pero no vamos a comparar La magnitud de lo de Gallardo Con un chiste Que a lo mejor Aquellos que sufrimos La caída del pelo Por ahí nos sentimos mal Pero es momentáneo E intrascendente Es una picardía Es una falta de respeto Al ser humano No ha sido una falta de respeto Creo que es grandísima Y creo que Lo que hemos leído Es suficiente Repito que lo de Gallardo Sin ninguna duda Los demás En fin Son muy opinables En lo de Gallardo No Porque evidentemente Se ha tocado un costado Muy privado De la vida Disculpe Sin meterme en la vida De gráfico Pero Cambia tanto para la revista Hacer el si lo sabe hable Y Perjudicar completamente A todos los jugadores No lo perjudicamos No es la intención Para nada Del gráfico Pero para nada A veces Déjeme terminar la idea Si usted Toda la semana Pone un jugador X Por tal motivo La señora del jugador O la familia del jugador O que el jugador Se pinta el pelo Porque Si yo me pinto el pelo Es un problema mío No tiene por qué usted Divulgarlo en gráfico No ha salido Entonces No, pero le digo Como ejemplo Le digo un ejemplo tonto Pero en el hecho Vale tanto la pena Para el gráfico Meter esta sección Picante Como dice usted Que debe ser muy gustosa Para mucha gente No sé a qué punto Pero Es tan importante Y degradar Lo que creo Que todo el mundo Va en busca De la revista Que se le da Miren Estamos haciendo un silo Salve acá Aldo Aldo No, no Yo entiendo Lo que dice Lo que dice Enzo ¿No es cierto? Podemos quitarle El trabajo A otra sección De la editorial Atlántida ¿Por qué no Hablamos de lo que sabemos? Porque yo creo que Aldo Prieto Sabe de fútbol No, no, no No, no, no Bueno, bueno Yo pienso Déjame pensar Y déjame Déjame decirte Porque para estos chismes La editorial Contrata a otras personas ¿Sí o no? Y vos lo sabés Una revista Entonces creo Creo que esto Al gráfico No le hace bien Y yo estoy seguro Que no es El éxito que vos decís Yo estoy seguro Porque a mí me da Asco leer esto Perfecto Y yo soy Y yo soy Yo de toda la vida De toda la vida De toda la vida Esperaba Esperaba los martes Porque mi fielito Llegaba los martes Ustedes son calcheros Decapitados De los lunes a la noche Yo el fielito Me llegaba el martes Y a la tarde Bueno, ¿viste? Mirá vos Uno de fielito Pero Era terriblemente Hinchas del gráfico Después Pasaron un montón De cosas Que no tienen nada Que ver con el fútbol Y sin embargo El gráfico pasó A segundo plano Para mí Yo estoy hablando Personalmente Y cuando Cuando veo un gráfico Y leo esto Cada vez el gráfico Me gusta menos Pero Diego Yo pienso que Yo te soy sincero Por ahí a la gente Le gusta más Para mí A toda la gente A toda la gente Del fútbol No le gusta Porque todos los miércoles Cae uno Pero nosotros No hacemos el gráfico Para la gente Del fútbol Lo hacemos para la gente Que compra el gráfico ¿Me entendés? Pero por supuesto Para mí sería mucho más Me parece Que le raste Me parece que le raste Es una revista Pura y exclusivamente Para el que ama El fútbol No, para No, no Yo me Para que ama Yo le interpreté a Carlos A los protagonistas A ustedes A los técnicos No, no, no Si acá Acá el fútbol Lo hace la gente Diego Tengamos en cuenta Lo siguiente Yo creo que el 70% No lo llevo Una estadística Por cierto Si lo sabe Por otra parte Hay cosas que me gustan Y hay cosas que no me gustan Tampoco a mí Pero hay que respetar Que a un técnico Hay cosas que le gustan De un equipo A un arquero Hay cosas que le gustan Del delantero Un delantero Del arquero Pero no da nombre Vos das nombre Es fulano de tal Que erró el penal Es fulano de tal Que hizo mal el cambio Acá Si vos pondrías Y perdí No sé cómo es Y le pones el nombre La sección se va a decir No, no, no Sería igualmente Yo el responsable Sería igualmente Yo el responsable Yo escribí Porque en el periodismo Como en cualquier otra Actividad de la vida Se miente mucho Y aparecen muchos señores Aparecen muchos señores Que dicen No, lo escribió fulano Lamentablemente No, yo no tengo Un doble discurso ¿No es cierto? Yo leo Si lo sabe, hable Por ejemplo Una cuestión técnica mínima Es decir Lo sabe, hable Que se publica En esta edición Se cerró ayer A las 3 de la tarde Cerrarse quiere decir Se puso a editar A las 3 de la tarde Yo lo leí A las 3 menos cuarto Fui muy temprano Para leerlo Podía no haber ido Para mí es mucho más simpático Venir acá Para muchos periodistas De gráficos Es mucho más simpático Entrar a los vestuarios Palmearse con los jugadores Etcétera Pero esto Este pequeño costado Llamemos frívolo Que tiene la revista Con algunas cosas Que a ustedes Los perturban tanto Y que a los dirigentes Mucho más que a ustedes Porque el 70% Repito Debe estar dirigida A quienes dirigen el fútbol A quienes intermedian En contra muchas veces De ustedes Y no de ustedes Tiene algunas cosas En contra de los jugadores O que se mete un poco A la vida privada Y que Como en el caso de Gallardo Insisto Lamento profundamente Y ya lo lamento mucho También quien lo escribió Aldo Aldo Te paso una pregunta Como periodista Este Lo de Gallardo Salió publicado Está Hubo un espacio Para Darle Al perjudicado La satisfacción Correspondiente Porque una vez que algo Sale publicado No lo pidió El perjudicado Igual no sirve para nada No lo pidió Aparte No de todos modos Con mucho gusto Lo daríamos Ese derecho a réplica Coincido Lo que dice Claro Sabes lo que pasa Que generalmente Cuando te ensucian Después Claro ya quedó La gente Después el desmentido Salen así Entonces es mejor Bueno Sabes lo que pasa Que primero te ensucian Después Ve lo que pasa Viste Porque yo llevo Muchos años Muchos años De hacer 150 Tomaron 5 Tomaron 5 ejemplos Está bien Pero sabés Yo entiendo Lo que pasa Que cuando vos decís El doble discurso Seguro El doble discurso De otros No de ustedes No no Que vos no tenés Doble discurso Yo creo que Ahí agarro yo El hecho de Que vos sos El que El que maneja El gráfico Y yo tengo algo Para decirle a la gente El gráfico vende Cuando yo Me zarpo Y cuando yo Salgo campeón Sí señor Entonces Hay un doble discurso No señor Hay un doble discurso Porque la gente No tiene Nada Nada que ver Con mi vida privada Entonces El gráfico está vendiendo En la buena Y en las malas Pero el problema Entonces El jugador de fútbol Lo que quiere Es ser Es ser Bancado Y respetado Por el periodista Y no es así Este país Pero el problema Es ese proyecto Perdón El problema Cuando ustedes Se meten En la vida privada Nuestra Como hacer Hay un caso Como dijo el mono El caso Canigia Es problema de él Ustedes hacen deporte El problema de Canigia Con su familia Es problema de él A ustedes no les tiene Que interesar Si Canigia vive O no vive Con la mujer Canigia juega al fútbol Tiene el técnico Que lo critique el técnico Pero ustedes salen siempre Y es la vida privada nuestra La que en cierta manera Nos jode Porque si ustedes Hacen comentarios Futbolísticos Vale la pena Pero en la mayoría De los casos Son chimento Que les tragan Que es fulano Con esta Con el otro Chimento Que hoy en día Y en este país Ustedes saben bien Que este es el país De los chismes Y que a la gente Le gustan los chismes Era obvio Era obvio Que a la gente Le gustan los chismes Vamos a lo que dijo Diego Con él Le pegaron un mazazo acá Lo mataron Solamente gráfico No, no, no Sí Lo mataron En tal caso de gráfico Debe ser el único medio Que están manteniendo Un juicio Y después salen Ocho tapas De Diego Pero por supuesto Estamos exaltando Porque hay un pequeño detalle Que qué sé yo A lo mejor es una cuestión Simplemente técnica Periodística En este ejemplar En el que La tapa habla De caso Maradona El informe secreto El gráfico Único medio del mundo Que habló con los detectives Que siguieron a Diego En Sevilla No seamos ingenuos No pequeños Esto es un negocio Y el primer negocio Tiene que ser para el gráfico Y el mejor negocio Para el gráfico Que salga Maradona Bueno Acá Haciendo mejor El mejor del mundo O teniendo problemas Como los tuvo Acá hay una doble página Que dice ¿Por qué lo espiaron? ¿Qué encontraron? Y termina diciendo Triste solitario final Como el título de Soriano Y hay una foto Yo no sé si la pueden Ver por allá Una foto que parece Como crepuscular ¿No? No, no Pero esta misma foto Esta misma foto Aparece acá Ahí está ¿Ves? ¿Ves? El sol sale para el fútbol El sol sale para el fútbol Esta foto chiquitita Esta es mi bandera Escuchame Esta es El sol sale para el fútbol Y este es el cero Como que estoy arruinado Julio Si puedo opinar De vez en cuando Yo Sabelo que Perdón Alto Pero esto quiero Parece un juicio Alto proyecto Pero es un juicio Pero yo lo acepto Como corresponde Como corresponde Yo te voy a decir una cosa El gráfico es el representante De los jugadores ¿Me entendés? Nosotros no Es la revista del fútbol Es la revista del fútbol Nosotros nos identificamos Es la revista del deporte Bueno, sígancha Parece el programa mío ¡Gracias! ¡Gracias! Es buena la música Bueno, acá seguimos En medio de tanta discusión Recién hubo un toquecito De maquillaje Con comentarios ¿No? ¿Qué qué? ¿Hola? ¿Buenas? ¿Sabés cómo nos dicen? Biscochito de maicena ¿A quién? Se nos ve el coco Bueno, proyecto Aldo proyecto ¿Seguimos con las tapas Del gráfico? Llegó corona No las muestro Esta no las muestro No, ya está Yo creo que ya No, estas son las de Volvió Se fue Gracias a Dios Se abraza el título Vamos al mundial A pedir de boca Sí, bueno Vive No lo vamos a martirizar tanto Sí, sí Mara Show No, pero no hay problema No hay problema Dos meses Trabajaron Dos meses Grandiosa Dos meses Nunca fuiste tapas Con todo gusto Tengo más tapas Los grandes protagonistas del fútbol Los grandes protagonistas del fútbol son tapas siempre Diego En todas las revistas del mundo Y en cualquier circunstancia Y naturalmente que para quienes hacemos el gráfico Y en esto no hay la menor dosis de hipocresía Yo creo que un poco lo tocamos anoche En el programa El Deportivo ¿No? En Telefe Para los grandes protagonistas Y para las grandes revistas No hay mejor que los logros del protagonista El récord Ustedes saben cuál es el récord de venta de gráfico Ya que hablaban del negocio Etcétera Me imagino que es un negocio lícito Como es el que procuramos hacer Y como el que hacen ustedes Ustedes hacen negocio jugando al fútbol Algunos de ustedes hacen negocio viniendo a este programa Me imagino que deben cobrar Y si no cobran Demanden a quienes no le pagan Etcétera Es negocio ¿No? Negociar lícitamente Es correcto Negociar ilícitamente no lo es Lo que te dice Diego Yo entiendo cuando dicen negocio Tratan de decir que es una manera espuria de negociar o no agra No, no, no Yo digo que hay maneras y maneras de negocio Yo digo que La nuestra es lícita y el lícito Pero la sesión de que estamos hablando creo que es irrespetuosa En algunos casos como el de Hay dos tapas En otros le gusta Mirá, acá hay dos tapas Que es lo que nosotros queremos hacer TV Claro Hay dos tapas ¿En cuánto tiempo esto Diego? No Es muy poco Es muy poco Yo paso Yo paso de estar No, no, no Son años entre una y otra Son años entre una y otra Hay un episodio Hay el episodio Hay 24 meses Mirá, cuando volví a Abra Boca Saqué ocho tapas seguidas Y después cuando 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 no fui Al partido con estudiantes Que ya no teníamos nada que hacer Y nadie dijo nada Estaba arruinado Y yo creo que ahí Porque nosotros te cuestionamos Realmente Sí, sí Sentimos una ansiedad de cuestionamiento Me cuestionamos sin saber Sin saber Porque Sin saber Sin saber Diego El gráfico Adopta una actitud crítica Como cualquier medio crítico Pero a mí me parece bárbaro Si yo Si yo le pego con los tobillos Cosa que no lo vas a poder decir en tu vida Va a ser difícil Pero por eso Va a ser difícil Pero bárbaro Pero Pero que vos te metas en mi casa En mi vida No Lamentablemente hace mucho tiempo Que no podemos entrar a tu casa Pero bueno No Pero no Aldo Con el Pero no es un reproche Simplemente No Bueno Pero sabe lo que pasa Si se hubiesen comportado de otra manera Hay muchos periodistas que hoy entran a mi casa No hay duda ¿Por qué no? El gráfico Por ejemplo El gráfico Adopta Milió Milió Las consecuencias de esto Digo Si un día pasa esto Que Los jugadores En su mayoría Todos Junto y reunido Como alguna vez seguramente va a pasar Dice Bueno El gráfico si sigue con esto No va más No hay más nota para el gráfico Yo dudo que eso ocurra No porque no se puedan reunir Todo lo contrario Yo creo que estamos cerca O sea que lo valoraron Yo creo que todo lo contrario Bueno Perfecto Te soy sincero Te soy sincero que estamos más cerca de lo que se creen ustedes Estamos mucho más cerca ¿Acerca de qué? De hacer De cerrar puertas a muchos Pero ustedes la previeron Digo entonces Como me está diciendo No No trabajamos No me dice Yo no creo que pase Ustedes No creo que pase Bueno bueno Si me dejan explicar No por eso Explique No porque Primero que no veo motivo para que esto ocurra No veo motivo No veo motivo Porque me imagino Aldo Me imagino que deberían ser Aldo Más objetivos Ustedes Y menos corporativos Quiere decir Actuar menos por corporación No Porque quiero decir lo siguiente No No Nosotros Actuamos por sentimiento Aldo Que distinto a lo que actúan mucha gente de la que escribe en el gráfico Nosotros actuamos La mayoría de la gente que actúa Que escribe en el gráfico Y que actúa en el gráfico Y que trabaja en el gráfico Es una apasionada del fútbol Parece barro Pero que trabajen Eso no es fútbol Que trabajen Bueno Pero quiero contestarle a Enzo Quiero contestarle a Enzo Está la teleclic Bueno Pero es otra revista de la editorial Atlántida Y se ocupa de otras cuestiones Pero Una revista Así como la veo yo Ustedes verán a un equipo de fútbol Como lo ven ¿No es cierto? Es un show periodístico Un show periodístico contiene elementos Específicamente futbolísticos Específica o deliberadamente no futbolísticos Como otros deportes Costados profundos de la vida Acaba de haber una nota Dos notas seguidas Una de Pasarela Recordando Bueno En fin En su tragedia En el momento de euforia El gráfico lo buscó Y Pasarela estaba en un momento De una gran angustia Y lo reflejó Otra Más reciente aún Del Bambino Veira Diciendo con quién es feliz Después del episodio Que le había tocado vivir El gráfico trata De ser fiel siempre A los grandes protagonistas Del deporte Cuando aquellos protagonistas Del deporte Lamentablemente Protagonizan algún hecho Que está reñido Con las prácticas deportivas El gráfico no tiene otra alternativa Y lo hace con mucho dolor No disfrutamos para nada Cuando tenemos que actuar De ese modo Pero esto desde ya En la deportiva Dijiste ¿Y qué tiene que ver De su vida deportiva? De su vida deportiva No, no, pero estamos mezclando Es que nadie le está reprochando Estamos mezclando Yo creo que ustedes Ya hicieron el juicio Porque Si vamos a seguir haciendo el juicio Yo me tenía que haber traído Preparado todo No, no Ahí caen dirigentes Está en Barra Mira Mira Vamos a hacer una cosa Con todo respeto Pero yo me siento muy respetado Pero si no Me levanto y me voy Pareciera Pareciera que te atacabas vos Pero hay muchas razones Que tenemos adentro Para decirte Y aprovechamos este programa Como para Y a propósito A propósito Me gustaría volver a una cosita Con Francesco Y a veces hablamos Aldo Las puertas están abiertas Con el mono también Aldo ¿Qué quiere decir Que los jugadores Tienen un sentimiento Corporativista? ¿Cómo fue que dijiste? No, en este caso En este caso Hay un sentimiento Corporativo solidario ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Algo ahora? No es general Yo te digo una cosa Me dejan contar Una pequeña Pequeñísima anécdota Que no fue protagonizada Por mí Sino por un gran periodista Que llamó Justo Piernes Creo que se llamó Creo que ha muerto Julio Es justo Trabajaba en el diario Clarín Y le tocó Anunciar Una cosa curiosa Un golpe de estado Uno de los tantos golpes de estado Que hubo en el Ecuador Entonces lo llevó No sé En fin Qué periodista Famoso de aquella época Lo llevó a la televisión Le rindió todo tipo En fin De pleitesía ¿Por qué? Envocar un golpe de estado No es lo mismo que decir Gana boca dos a uno ¿No es cierto? Es decir Aunque era un país Bastante proclive a tenerlos Y entonces Justo Piernes Con la humildad Que caracteriza a los grandes Dijo Mira Yo no hice absolutamente nada Por esta primicia Era una primicia mundial Dice No hay buenos periodistas Hay buenos informantes Esto Ahora que Julio Lago He oído que cumple 35 años Con la profesión Yo debo estar cerca de eso Habrá ocurrido hace 20 años Y a mí me marcó siempre No hay buenos periodistas Hay mejores informantes Siempre los informantes Son los que alimentan A los periodistas Informantes hay Entre los jugadores de fútbol Sobre los jugadores de fútbol Entre los dirigentes de fútbol Sobre los jugadores Sobre los dirigentes de fútbol De los dirigentes a los jugadores De los técnicos a los jugadores Y a los dirigentes Aldo, Aldo, Aldo Hay mucho fuego cruzado Está claro El nombre de esos 35 años Que decís Yo quiero hacer un paréntesis Ser periodista No es ser informante O recibir información Porque entonces La palabra informante Se parece un poco A Batilana Perdón Perdón Eso no lo acepto Eso sí que no lo acepto Ni siquiera me molesto No lo acepto Está claro No acepto ese término Pero periodistas Dirigido a mí Y además Mucho menos A señor Piernes Que no habló No habló Voy a poner un poco No habló Perdón Hablo de la definición De periodista Pero señor Lagos ¿Por qué no tengo derecho Yo a expresarme Con toda libertad Como ustedes tienen? Yo lo creo Disculpeme Quiero respetar A señor Piernes Quien dijo No hay buenos No hay buenos periodistas Hay buenos informantes Repito Hay buenos informantes Entiéndanlo Como corresponde Hay informantes Aldo La alusión O creen que son inventos La alusión a Justo Está tomada Una frase Justo fue Un fenómeno Del periodismo Y fue mucho más Que una frase Que a lo mejor Está tomada Un poco así Lo que yo admiro A Justo y a la frase Por ejemplo ¿Qué sería De un periodismo Sin información? Pero que los jugadores No sepan ¿Qué sería A nivel trabajo? Estamos confundiendo A periodistas Con presentadores Espérenme un poquito Aldo Hay información Verdadera Y información falsa Son dos cosas distintas Disculpeme Hay información Verdadera Información falsa Correcto Eso es otra cosa Eso es otra cosa Y hay otra cosa Que me preocupa El informante Se gana Hay 6, 7 clubes Y el buchón El buchón Es el que cuenta Las cosas atrás Y que no pone su firma Ese es el buchón Bueno De acá Esa es la gran diferencia Esa es la gran diferencia Porque yo Porque yo el informante Que ven Y te dice a vos Maradona Estaba con Claudia O estaba Estaba El equipo estaba concentrado Y es verdad Y ese es un informante Ese es un informante Ahora El que miente Para ganar un sope Es un buchón A veces miente Hay 5 equipos Diego A veces miente Claro A veces miente Y a veces no Claro Pero yo no estoy Faltando el respeto Ni a piernes Ni a vos No Yo digo que hay Hay informantes Que laburan bien Que laburan de informante Y hay gente Que laburan de buchona Ahora Diego Hay una cosa Acá En esta mesa Hay 5 equipos Representados Por ejemplo ¿Tenés alguno Que te informa Dentro de ese equipo? ¿Alguno en qué sentido? No voy a revelar Jamás una fuente de información Ah Mirate Te va a agarrar Te va a agarrar Y si no no me informas más Si no no me informas más Te va a agarrar Colombo Yo sabré lo que pienso Cuando Yo sabré lo que pienso Cuando se usa esa obra Que usted dijo Que es una mera excusa Para no asumir responsabilidades No No es una excusa Y lamentablemente Bueno Queda la palabra de ustedes Contra la mía Yo te puedo asegurar Y hay algo que me preocupa más Aldo Usted en un momento De la charla dijo Que ustedes no tendrían Que estar tan preocupados Porque se le dio mucho más A los dirigentes Muchísimo O a los barra brava Muchísimo El respeto es para todos Porque somos todos iguales Aldo El respeto es para todos Porque somos todos iguales Yo no le tengo ningún respeto Yo no me puedo sentir mejor A los barra brava no le tengo ningún respeto ¿Turo? No pero Perdón ¿Malduro? No pero no vale la pena Ni siquiera No pero ¿Quiénes son? Para mí es una excusa Es obvio Pero en este caso Bueno yo pienso que la gente Y ustedes mismos saben Que esto es así Ustedes saben que en la vida No en el fútbol En la vida Esto es así Pero en sucede también hay informantes Naturalmente Pero naturalmente Mira Te voy a contar un hecho Para que vean como es esto Aldo ¿Sabes qué? En el mundial del 90 En el mundial del 90 En el famoso mundial del 90 Yo había escrito Por una razón Absolutamente técnica Esta es una revelación De intimidad periodística ¿No es cierto? Muchos de ustedes La deben saber Seguramente ustedes tres La saben Digo Diego Burru y Carlos ¿No? Yo había escrito Antes del partido No sé Con Italia me parece O con Juve La mañana 14 carillas 14 carillas En el que era profundamente crítico Acerca del comportamiento del equipo Más allá de que esas carillas Tuvieran razón No razón de ser Que estuvieran mal o bien escritas Que estuvieran mal o bien informadas El plantel de la selección Sabía Que habían sido escritas 14 carillas Ni una más Ni una menos En esa época Todavía se escribía con máquina Ahora se escribe Con computadora Con máquina de escribir común Y el plantel de la selección nacional Supo Me imagino Que por vía de un hombre del gráfico Que yo había escrito además Esas 14 carillas De manera que informantes Hay en todas partes ¿No es cierto? En todos los ámbitos de la vida ¿Se hay un publicado? No, no ¿No cambiaste de mano? La rompí La rompí La rompí ¿Cambiaste de mano? Pero felizmente Nunca escribí algo más contento Pero vieron cómo era cierto ¿Qué pasó el independiente? Pero cómo era cierto ¿Era cierto que estaban escritas o no? Era muy sincero Y me gustó Era cierto que ustedes sabían Que yo había escrito 14 carillas En las cuales condenaba La actuación del equipo Esto un hombre del gráfico Evidentemente Se lo contó al equipo argentino ¿Te puedo hacer una pregunta? Es obvio ¿Te puedo hacer una pregunta? A mí lo que me contaron ¿Ya metías a pasarela de técnico? A mí lo que me contaron es eso Él le hace una nota a pasarela No, no Esto lo quiero preguntar Se están equivocando de mundial No, no No, después fue Basile Pero ¿Ya hablabas de pasarela? Ya me está anticipando ¿Qué pasa? Sí, yo sé Pero para los dos cosas No, no Es una pregunta seria Aunque me olvides Es una pregunta seria Concreta Antes del partido con Brasil Antes del partido con Brasil ¿Vos hiciste una nota a pasarela Como técnico de la selección nacional? ¿De qué fundidad? ¿De el 90? ¿De el 90? ¿De el 90? Antes de jugar contra Brasil A la mañana No No Seguro que no Pero de ninguna manera La rompiste Ahí está Bueno, ahí está La rompiste No, no Tenemos malos informantes Nos informaron malos Burro Burro ¿En Independiente pasó algo? Pensé que ibas a hablar de otro episodio De pasar el 90 No, no Con informantes No lo vi durante el mundial ¿Qué pasó con Klausen? ¿Eh? No, no pasó nada con Klausen Aparentemente salió Como dice él Y yo creo que en el periodismo Y en todos lados Informante El proyecto dice Entre los jugadores de fútbol Y dirigentes Yo creo que en todos lados Informante Usted necesita Como nosotros por ahí necesitamos Independiente hubo una reunión Y aparentemente hubo un informante Lo que quisimos saber Que esos periodistas No digan quiénes Pero no lo van a decir Porque les conviene a ellos Les conviene para hacer ruido Les conviene para negociar Pero pasa que hay que Alimentarlo al que habló Bueno, pero es lo que estamos Es lo que queremos saber El periodista te va a decir Que tiene que ver esto No te lo va a decir Con lo que nosotros empezamos a hablar No, pero Es que nos fuimos un poco de tema quizás Pero quieren volver al tema Si no sabes yo no tengo tema Mono Ningún problema en volver al tema que quieras No, no, acá es lo que Mira, yo para Mono Ahí son manos informantes En el siglo Sábado Son manos informantes Hay una cosa Hay una cosa Hay una cosa Hay una cosa Y ayer Y hoy hablé antes del programa Pero nada que ver con este programa Con Bilardo Después nos dicen Que estuvimos hablando antes Le dije Que yo me fui de la cancha Muy contento Porque había ganado Boca Lo digo Muy contento Para mí había ganado Boca Me enteré en la clase Que había empatado Huracán Así que bueno Lógicamente Porque esta es una pregunta Que yo me imagino que viene Boca le interesa al gráfico Boca le interesa a una multitud Impresionante Independiente Es que Entonces Entonces el gráfico Independiente También le interesa A una multitud impresionante Y el gráfico Vélez Vélez, Turú Vélez no Vélez no Ahí está el punto Vélez no le interesa A una multitud impresionante Y Carlos Bianchi Se quejaba Amargamente Del público de Vélez Es decir Puta Vinimos de festejar Me imagino Creo que la Copa Libertadores Vamos al estadio A dar la vuelta Vamos a hacer la fiesta No llenamos ni el estadio Con entrada gratis Es decir Es así, Turú Ustedes qué sienten Pero Es duro Lo que pasa que Como dijo él Que Bianchi se quejaba No tiene nada que ver Creo que Volviendo un poco Al tema de los negocios Usted creo que Le importa No le importa Toda la gente en general Le está importando Cuatro o cinco Equipos grandes Porque de entrada En la charla Dijo No, este es un Como si lo sabe Hable Dijo Bueno, este es un Coso que le gusta A toda la gente Que lo pide, ¿no? En un mayor porcentaje Pero Bueno, no es así Con los equipos No No es justo Con todos los equipos Igual No, no lo somos Realmente no lo somos No practicamos Lo que se podría llamar Justicia deportiva Sino simplemente Respondemos A las inquietudes De la mayoría De las personas Esto ocurre Responde a las inquietudes Suyas De gráfico De gráfico Las mías personales En fin Porque si la mayoría Si la mayoría Diría que le interesa Al Boyz Atlanta Y Argentinos Junior Publicaría de Al Boyz Atlanta Pero sin ninguna duda Sin ninguna duda No, no Tendríamos oposición Quizás Pero yo digo lo siguiente ¿Cuántos segundos Le vamos a dedicar En este programa A Deportivo Español Argentinos Junior Platense, etcétera Como se dice Como dice todo el mundo Argentina grande Como dice todo el mundo Con todo el respeto Que nos merecen, etcétera ¿Cuántas transmisiones Esto lo digo muchas veces ¿Cuántas transmisiones Le dedican las radios Ya sean las de AM Las FM Las barriales, etcétera A los equipos Ya más chicos ¿Cuánto Estamos hablando Esta noche De esos equipos ¿Cuánto hace Un jugador De un equipo chico Por pasar a un equipo Aquí estamos hablando De todos los jugadores No se equivoquen Es razonable Acá estamos hablando De respeto Para todos los jugadores No, no, no Eso es otra cosa No estamos hablando El jugador de Nasi No, no Son dos temas No me cambien de tema Estamos Las portadas En eso tiene razón En eso ya sea así En eso así Lo que no queremos Lo que no queremos De este tema También hablamos, ¿no? El doping El antidoping Tema de la semana pasada Que siempre quedan Algunas puntas ¿Cómo salió el anuncio El perro, maestro? Uno a uno Uno a uno La última información Que tengo Está Vergara A ver qué pasa Está Vergara Hablando de informante Acá está ¿Está Vergara por ahí? Así es Así es, Julio Lagos Muy buenas noches Hola, ¿cómo te va? Bueno, hablando de antidoping Estamos en el recinto Del estadio de Ferrocarril Oeste Que habitualmente Se utiliza Para realizar El control antidoping Incluso hay algún muchacho De la NUS César Losa Que todavía no ha podido Desarrollarlo Cuando ya ha pasado Una hora Del final del partido Y nos acompaña Juan Rodríguez Jalón Que es el médico Responsable Del control antidoping ¿Cómo le va, Juan? Buenas noches ¿Cómo está? Usted estaba un poco Enojado Anoche Con relación A este tema Del antidoping Porque dice que Evidentemente Hay gente que habla de más No es la palabra Enojado Este Estaba molesto Por versiones Y publicaciones Que se están haciendo Acerca De la honestidad Con que nosotros Realizamos este trabajo Nada más que eso Nosotros hemos podido Presenciar El control antidoping A los jugadores De Ferro Saba y Coca Y de Lanús Enría Y César Losa Claro Acá todos Hablan de una Total transparencia Pero muchos han dudado Incluso la revista El gráfico Recién estaba mostrando La revista El gráfico Un artículo Que publicó Sobre el control antidoping Y se tejió Un manto de dudas Al respecto A propósito Aldo El gráfico Duda El control antidoping El comentario Que yo hice ayer En el programa De Fernando Niembro Obvio Doctor Rodríguez Jalón Si Lo está escuchando Julio Bueno Podemos hacer Mucho más simple El diálogo Aquí está Aldo Proyecto Doctor Dos posiciones encontradas Hola Si la escucha doctor Si buenas noches Acá está la gente Del programa de ATS Filmando todo el procedimiento Viendo con la transparencia Viendo con la transparencia Limpieza Y honestidad Con que se desarrolla La recolección De las muestras De orina No sé Qué más se puede hacer Para que Todo ese manto De duda Y de sospecha Que existe Sobre la recolección De las muestras Quede A un lado Y se ponga la energía En cosas más importantes Que en La recolección De la muestra De los jugadores Me parece Ustedes ya dijeron Que dudan del control ¿No? Si Y por ejemplo Esta demostración Que estamos viendo En este momento Es bueno Ayuda a la transparencia Sin ninguna duda Podrían haberla hecho antes De manera que Hemos logrado algo Por ejemplo Picardías Cambio del frasco Sí Y no involucramos Para nada A los médicos Sería interesante Y a los jugadores Tampoco Y a los jugadores Tampoco A los jugadores Tampoco En particular También Diego Lo conversamos Esto anoche En el programa El deportivo Lo que pasa Que alguien 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 se tiene Que hacer responsable Aldo Vos estás diciendo Que no tienen La culpa Los doctores No tienen La culpa Los doctores ¿Quién tiene la culpa? Yo lamentablemente Tengo que sacar Estos anteojos Horribles Para leer acá Pero creo que Está específicamente Dito en esta nota ¿No? Yo no leo el gráfico Hace mucho Así que no te puedo Dar una mano Bueno No te puedo dar una mano Ya volverá Ya volverá Puede ser Dice Por lo tanto Un punto de mira Consistiría en controlar Al máximo Las picardías Que podrían o no Haberse producido Y que generalmente No superan Estas dos posibilidades Se sella herméticamente Eso es lo que me pasó A mí Aldo Y yo fui a NACA Y todo Porque a mí me encontraron Cocaína en Italia ¿Me entendés? Entonces yo estoy hablando En la buena Y en la mala Pero yo no dudo De los doctores No se puede No yo tampoco Porque se sella herméticamente Y qué pasa si después No Pero y qué pasa si después ¿De qué pasa si después? Si lo firmás Cuando se toma la muestra ¿No es cierto? En el lugar Está firmado Y luego es adulterado En el camino Como ocurrió Alguna vez En el mundial 78 Y espero que En fin No haya ninguno vivo Porque si no Otro juicio Pero bueno Digámoslo ¿Qué pasó en el 78? Yo creo que hubo anomalías En el control antidoping Muy severas ¿Usted cree? Muy severas ¿Lo puede probar algo? Pero sabe lo que Claro No Pero yo creo que hay que terminar Con eso Pero vos tiras la bomba Y salís corriendo ¿Lo puedo probar o no lo puedo probar? Claro ¿Qué lo puedo probar o no? Tocá el timbre Tocá el timbre y salí corriendo No 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 me estoy sometiendo En este caso Claro Tuve una actuación deportiva ¿Una actuación deportiva? Sí Y le estamos volviendo a poner un manto De sospecha del campeonato del mundo De la del juicio Una actividad deportiva Jugadores Personas que tienen familia En fin Mucha gente Pero Es verdad Que se hagan las cosas con más transparencia Y entonces va a haber menos duda Le hemos pedido Hemos pedido Hemos pedido Aldo Ustedes vienen desde hace mucho tiempo con dudas Muchísimo ¿Me perdonás? Muchísimo Carlos ¿Pero quién duda? Sin 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 Perdón Oigan Me obligan a ponerme de nuevo Es espantoso Son dos Si me permiten Es que solo va a soportar Pero Solo dos puntos Los dos puntos Que tenemos duda Cambio Lo leo Primero Cambio del frasco donde se depositó La muestra un cuadro Que podría ser No estar positivo Vamos por puntos ¿Quién cambia el frasco? Ahí está ¿Qué es eso? ¿Quién cambia el frasco? ¿Cambian el frasco o no lo cambian? Pero es que se cambia solo el frasco ¿Cómo hay alguien que lo cambia? Hay alguien que lo cambia Acá hay un tema periodístico que reparece Para cierto material periodístico Para cierto material periodístico Hay informantes Para esto no hay informantes Hay informantes Por supuesto que los hay Por supuesto Pero naturalmente que los hay Está bien Aldo Pero allí Ahora Ahora Cuando alguno nos haga un juicio Realmente a mí no me divierte para nada tener un juicio Pero si hay que tener un juicio En el tribunal Voy a decir Nombre y apellido Aldo Aldo De una picardía que sospechamos 1978 Eso me parece que es muy grande El gráfico tiene 77 años de vida Una larga trayectoria Es la revista argentina De cualquier tipo De mayor prestigio en el mundo Y ningún prestigio Como el de muchos de ustedes Como el de muchos de ustedes Se cimenta a través de la mentira Y se sostiene a través de la mentira Si no se sostiene más bien A través de actitudes En fin Me da un poco de pudor decirlo De actitudes de cierta valentía Que comprometen muchas veces Repito Nada más cómodo para un periodista En mi posición O de mi trayectoria Que sentarme a esta mesa A contarnos anécdotas A ver de fútbol 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 El 78 El 78 El 78 Ataño que se sucediera Sobre la verdad Aldo Hay una cosa No sobre la verdad Está nervioso No, no ¿Sabes lo que pasa? Carlos No tiene ningún derecho De meterse en la vida privada De nadie No es vida privada El tema del doping Maradona ¿Cómo no? ¿Cómo no? Escucha Aldo Estamos con el doping Pero lo del gráfico Encierra un montón de cosas Que van más allá del doping Estamos cuestionando Pero estamos poniendo Y lo saben Bueno Estamos poniendo En tela de juicio Es un problema mío Es un problema mío Ahí lo digo yo Ahí estamos en juicio Un minuto Un minuto Hay algo Hay algo Para mí eso es Yo digo que ahí Mirá Vos tenés Tocás dos puntos Carlos Cambio de frasco Y decís En el 78 Hubo cambio de frasco ¿Qué pasó? No, acá no lo decimos No, pero acá Dentro de los dos puntos Que voy a decir ¿Pero qué pasó? No se dice Ahora Cambio de frasco Cambio de frasco Dos, sustracción O retención A mano de la bolilla Con determinados números Esos son los temas Que ustedes tienen metido en la cabeza Y que pasó Pasó o no pasó Para vos tenés informante Que en el 78 Pasó algo Yo tengo informantes Que pasó algo Pero no referidos No están incluidos En este informe En este informe Resta dos Simplemente esta noche Agregado Estos son temas nuevos El tema nuevo Es el siguiente Vamos a poner esta hipótesis A ver Es decir Si ustedes piensan Que estoy relativamente cuerdo No, está cuerdo Lo que pasa es que Estás tirando la bomba Y corriendo Que soy un inconsciente Pero Por debajo de mí Y por sobre mí En la empresa En la editorial Atlantia Hay gente ¿No es cierto? Se supone Que al margen de errores Que cometimos Cometemos Y cometeremos Seguro De los cuales Algunos nos arrepentimos De otros nos harán arrepentir O no la justicia Etcétera ¿No es cierto? Somos conscientes De la gravedad De los hechos De la gravedad De las cosas que decimos Y somos personas responsables En la mayoría de los casos En el mío particular Creo serlo Creo serlo Hasta que me demuestren Lo contrario Entonces Si nosotros Estamos diciendo esto Creo que estamos Protegiendo A nuestro modo Al jugador de fútbol Si hay transparencia En el acto De antidoping ¿Cómo está la realización? Totalmente al revés A ver Doctor Rodríguez El médico El médico Por favor Doctor ¿Usted qué opina? Bueno Yo creo que La versión que está dando El señor Proyecto No tiene ningún asidero Ya que los frascos Como bien dicen los jugadores Están lacrados Están sellados Tienen un número de identificación Tienen la firma del jugador La caja está cerrada Con unos hinchos Con unos números Que es prácticamente imposible Violarlos Además Esta caja Sale cerrada De cada estadio Y llega cerrada Al laboratorio Donde se analizan O sea que El control Antidoping Desde su inicio Hasta su finalidad Tiene una transparencia Y una claridad Que más no se puede hacer Si el señor Tiene otro método O algún sistema Que piense que es mejor Que vaya al AFE Y lo plantee Ese es mi punto de vista Y no soy solo El que piensa eso Si no es todos los médicos Que estamos en esto Doctor Bueno Gracias doctor Muy amable Gracias Vergara Buenas noches Muchas gracias Julio Lagos Uno a uno el partido Uno a uno Un partido pobre Pero los goles Salvaron el segundo tiempo Por lo menos Los goles ¿Quién nos hizo? Es bueno mi informante Dos golazos Uno de Miguel Ángel Vargas Para Ferro Y el empate de Cravero Para La Luz Muchas gracias Ya lo vamos a ver Yo vuelvo al 78 No, yo no Me parece Yo no Yo no Yo no Porque no me voy a meter Cada vez peor Que viva en un tribunal Yo tengo Yo de vez en cuando trabajo Es una revelación Inesperada No, no No es una revelación No es una revelación Nosotros lo que pasa Que no nos hacemos Los distraídos Julio No es una revelación No, no es una revelación Gracias por ver el video